Les voy a contar qué trata este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les cuento qué trata el capítulo sin mostrar imágenes por tema copyright y a ustedes si les gusta lo ven con imágenes en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe porque yo acá no puedo mostrar por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 1. Ah, no voy a bajar el ventilador, ya sé que se escucha de fondo, pero bueno, lo voy a bajar. ¿Verdad, gente? Obvio que no me voy a poner frentes. Ahora, comenzamos con la parte 1. Jacqueline abandona su casa para cumplir su sueño. Bueno, Jacqueline se va a vivir a México. Así que, ya que ella se va a ir allá, es porque hay más oportunidades. Ella sueña con el tema del diseño y esas cosas porque su madre siempre ha ido por ese camino. Entonces, ella se ve que le enseñó a Jacqueline. Entonces, ella se quiere ir a México a estudiar para tener una beca, ¿bien? El tema es que ella se va a ir a México, pero no se va sola, se va con la mejor amiga. Así que, antes de irse, la madre le regala una Virgen de Guadalupe. Entonces, ya, para resumir todo esto, bueno, Jacqueline y Gina se van a la Ciudad de México y ya arrancan a estudiar. Entonces, Gina, la mejor amiga de Jacqueline, está ya en México y ya están en donde van a estudiar el curso. Entonces, se asoma un chabón que se llama Nicolás y, bueno, le pregunta a Gina a ver si no sabe dónde está el Salón 4B, no sé qué. La cosa es que se presentan y se conocen ahí y en medio de esto aparece Jacqueline. Bueno, todos están buscando los Salones, primer día de clase, normal. Entonces, ya, después de todo esto, se va Jacqueline y Gina a la casa y Gina le cuenta a Jacqueline que le está empezando a aparecer lindo Nicolás, ¿bien? Pero, bueno, el tema es que al otro día Jacqueline recibió una llamada de la madre porque la madre, al parecer, tuvo un problema porque en el trabajo tuvo recorte personal y a ella le tocó en ese recorte. Entonces, ella ahora para salir adelante va a coser y esas cosas, pero la hija está preocupada. Entonces, la madre le dice que de ninguna manera descuide lo que está haciendo y que siga su carrera ya que es a lo que fue, que no se preocupe con ella. El tema es así. La maestra le dijo a Gina, Jacqueline y a todos los compañeros que va a haber un concurso. Entonces, tienen que presentar diseños y el mejor diseño se gana una beca, también pasarelas y se ganan otras cosas también. Pero, aparte, van a ser asistentes también para los de último grado y a Gina le interesa mucho todo esto, ¿bien? Así que, bueno, ahí van a empezar a trabajar de todo esto. El tema es el siguiente. Es que, bueno, ya después que hacen esto en el cole y vuelven a la casa, Jacqueline y Gina, Gina le comenta a Jacqueline que están buscando empleadas en un bar, ¿bien? Entonces, ellas deciden ir a ese bar porque encontraron el volante. Cuando van al bar, el jefe las recibe, a Jacqueline y a Gina, pero el jefe pone por sobre encima a Jacqueline ya que es muy linda. Y a Gina como que le está sacando un poco de onda a todo eso. Así que empiezan a trabajar en el bar. Una va a trabajar en la barra y otra va a trabajar de mesera. Por eso a Gina no le gustó para nada que ella tenga que ser mesera y Jacqueline, bueno, trabaje en la barra, ¿entienden? Entonces, sí, Gina le tiene un poquito de envidia a ella, pero en realidad Gina oculta todo esto y ahora van a descubrir unas cosas que le va a ceder. Porque Jacqueline cree que Gina es mejor amiga, pero en realidad oculta unas cuantas cosas. El tema es que Nicolás y Gina están entrando más en onda, pero Nicolás es bueno con Gina. Gina cree que él puede estar enamorado de ella, pero la verdad es que no, solamente se llevan bien. Bien, ahora, ahí termina todo esto. ¿Quieren saber en qué va a terminar todo esto? Bueno, véanse la parte 2. Y se los cuento en el próximo video. Ah, es una otra cosa que quiero agregar que no dije. Gina y Nicolás, bueno, quedaron en tomar un helado. Y claro, Jacqueline trata de no estar ahí presente porque la invitó Nicolás a ella, pero ella como que dijo que no. Porque Gai no quiere estar en el medio. Y aparte que Jacqueline es la mejor amiga de Gina y Gina le gusta, entonces no quiere entrometarse. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 2 y se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 2 de este capítulo de Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata este capítulo y ustedes si les gusta lo ven allá en el canal de YouTube con imágenes. Porque yo acá no voy a mostrar nada por tema de copyright. Así que si les gusta la historia, lo ven allá. Comenzó con la parte 2. Jacqueline es envidiada por otras mujeres. Ahora les cuento, bueno. Jacqueline le cuenta a Nicolás que todo lo que sabe es por su madre. El tema es que ellos dos como que tienen cosas en común. Porque a Nicolás le gusta el tema de diseño, pero existen los prejuicios. Entonces como él es hombre, le dicen, ay, ¿cómo vas a querer hacer eso? Pero bueno, él siempre la ha dado para adelante. El tema es que en medio de esta charla Nicolás le confiesa... No, perdón. Nicolás le intenta robar un beso a Jacqueline y Jacqueline se echa para atrás porque le dice, a ver, Nicolás, Gina es mi mejor amiga y gusta tuyo. Y no me copa para nada esto. Entonces Nicolás le dice, pero a ver, yo no quiero nada con ella. Así que voy a hablar con ella. El tema es que Jacqueline no quiere que Nicolás hable con Gina. Ya que Jacqueline no le va a dar cabida, ¿entienden? Porque prefiere por sobre todo a su amiga, ¿no? El tema es que, bueno, Nicolás sí va a terminar hablando con ella. Pero bueno, el tema es que ya en la noche Jacqueline y Gina tienen que trabajar bien. Entonces ya ahí Gina está sacada de onda y está como que muy a la defensiva y muy distante. O sea, Gina de Jacqueline. Obviamente, ¿por qué? Porque Nicolás ya habló con ella. Pero hasta ahorita Jacqueline no sabe que Nicolás ha hablado con Gina. El tema es que se aparece un chabón que se llama Braulio en el bar y siempre le está dando propina a Jacqueline. Bien, entonces Jacqueline por ser la más guapa... O sea, en el bar trabajan una, dos, tres, cuatro, cinco mujeres. Entonces, obvio, los clientes son los que dan la propina, ¿entienden? Entonces la propina es para el que se la da. Hay un tarro también, pero también hay un bono. Entonces como el jefe le da el bono a Jacqueline, el jefe es el que reparte todo ahí. Sonia, una de las que trabaja ahí, se enfurece y le empieza a decir de todo. Y ahí el jefe le dice que no se meta, que no se cree, que si no le gusta cómo reparte el dinero, que se vaya a trabajar a otro lado. Por lo que Sonia se empieza a enfurecer, porque está viendo que Jacqueline está llevándose más dinero de la propina. Pero eso es el jefe que se lo da, porque la gente le está dando más propina porque está ella específicamente ahí. O sea, específicamente por eso, eh. Bueno, el tema es el siguiente. Gina ya al otro día habla con Jacqueline y ya le dice, mira... Porque, ¿qué pasó? Jacqueline le pregunta a Gina a ver por qué ha estado distante. Y Gina le dice, mira, lo que pasa es lo siguiente. Que Nicolás habló conmigo y me dijo que estaba interesada en ti. Ya me comentó que, bueno, que tú no vas a estar con él y eso. Que, obviamente, le dijiste que yo era muy buena persona y eso. Pero bueno, el tema es que la mía no va a tomar eso en cuenta. Que Jacqueline la respeta. Entonces sí va a hacer cosas malas más adelante. Pero bueno, espero que esto no interfiera en su amistad, dice ella. Y bueno, el tema es el siguiente. Gina se junta con Jacqueline porque Gina tiene que ir a la ciudad donde ella viene. Porque ella, acuérdense que no es de México. Vinieron las dos al curso específicamente. Pero no sé qué le pasó a los padres que se tiene que ir. Por lo que Nicolás queda conversando con Jacqueline. Bueno, ya se va dos días. Pero en la noche, bueno, está Jacqueline trabajando en el bar. Y el braulio este otra vez le da dinero. Bueno, por otra parte, Sonia, la que trabaja en el bar que se enojó con el jefe. Porque Jacqueline se cebó más porcentaje. Obvio está muy enojada con todo esto. Y quiere recuperar su puesto y ella ser la reina del bar. ¿Por qué? Porque ella, ahora ya nadie la busca, no le dan propina. Y ella utilizaba ese dinero para comprarle los medicamentos a su hijo. Por eso está enojada con Jacqueline. Porque encima de que se lleva más porcentaje de las propinas, también le da el bono al jefe. Y por eso se enoja y ahí Sonia otra vez vuelve al bar y otra vez vuelve a discutir con Jacqueline y el jefe y con todo. Y dice que no le parece justo, que se lleve todo el bono a la propina, no sé qué. Y bueno, así que como Jacqueline es la que se está llevando más porcentaje, bueno, Sonia la amenaza. Ya saben la palabra, no la puedo decir mucho. Y cuando la amená, le dice, andate con cuidado, no vaya a ser que te pase algo, no sé qué. Y ahí la amená. Ahí termina. Entonces tiene que andarse con cuidado esta chabona porque esta puede ser capaz de cualquier cosa. Ahora, esto no termina acá. ¿Quieren saber en qué termina todo esto? Véanse la parte 3 y se los cuento en el próximo video. ¿Tú ahora tienen que venir a cortar el pasto? Vamos ahora a la parte 3 de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata este capítulo. Y ustedes si les gusta, lo ven allá en el canal de YouTube con imágenes, porque yo no puedo mostrar acá por tema de copyright. Sabiendo eso, comenzamos con la parte 3. Jacqueline es víctima de terrible quemadura. Bueno, ahora les cuento. Bueno, Braulio espera a Jacqueline. Jacqueline le ha estado dando propina. Y él piensa que ella puede ser pro, ya saben qué palabra, pero no lo es. Así que la espera afuera del trabajo y ella, claro, le dice que no, que no es lo que él cree. Y él le dice, bien que has estado recibiendo el dinero de la propina. Sí, recibe el dinero, pero ella no es ninguna pros. Bien, entonces Braulio la amená otra vez. Entonces ya la ha amenazado Sonia y también Braulio. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque después le va a pasar algo y van a ver, van a ver, no lo voy a contar todavía. El tema es el siguiente. Bueno, pasa mucho tiempo y Jacqueline está trabajando y, bueno, ya trabaja en la barra. Entonces había un hombre sentado y se le acercó y le dice, ¿qué te sirvo o no sé qué? Y el chabón le dice, nada, te mandan esto. Y le tira así algo en la cara y claro, le tiró todo ácido. Entonces le empieza a quemar todo. Y esto se lo están haciendo a ella porque, claro, por todo lo que está pasando en el bar. Pero el tema es el siguiente, que hay muchas, hay muchas... A ver, tenemos a Sonia, que la amená, y a Braulio también. Ya tenemos a dos personas que podrían ser culpadas. Entonces el tema es que cuando ella... Bueno, les sigo contando la historia. Bueno, ella después de que le pasa todo eso en la cara, bueno, la llevan al hospital. El tema es que se le quema toda la cara y como el ácido le cayó cerca del ojo, puede perder la vista. De igual manera, nada termina perdiendo. Pero sí termina con el rostro y una parte del brazo muy quemado y con cicatrices por todo lo que le pasó en el bar. Entonces la madre se viene de donde era ella a México a estar con ella y le pide a la Virgen de Guadalupe que esté bien. Y la Virgen de Guadalupe la ayuda. Nicolás está ahí apoyándola. Después Nicolás sale para afuera. Hasta ahorita Jaqueline no entiende nada de lo que está pasando, pero Nicolás ya después le dice lo que realmente le pasó. Y bueno, Nicolás va con la amiga de Jaqueline con Gina y le pregunta a ver si vio algo y ella dice que no. ¿Entienden? Pero bueno, el tema es que hacen la denuncia y como hacen la denuncia la policía se lleva detenida a Sonia y se lleva también detenido a Braulio porque son los principales sospechosos. A Braulio lo buscan en el bar y a Gina en la casa y se lo llevan. El tema es el siguiente. Ya después Nicolás se junta con Jaqueline y la apoya en todo. El tema es que Nicolás le confiesa a ella que han liberado a Sonia y a Braulio. Sí lo llevaron, pero lo liberaron porque ¿qué pasó? No había muchas pruebas, bien, para realmente saber si ellos eran culpables o no. Así que los dejan libres. El tema es que Jaqueline vuelve al bar y como ella vuelve con la cara quemada, ella cree que va a poder trabajar ahí, pero no, ya el jefe le dice ¿quién se va a fijar en ti? Digo, con esa cara mancha, no sé qué, que los clientes se van a ir y la discrimina. Porque cuando la discrimina, Nicolás la defiende. Y Nicolás sale atrás de Jaqueline porque se va enojada. Pero Gina sale corriendo tras Jaqueline y tras Nicolás. Y en medio de eso, un hombre la agarra y ella dice ¿qué haces acá? Y el chabón le dice, tú y yo tenemos un asunto pendiente, me debes algo. Vete, le dice ella, después te busco. O sea, como que ella hizo algo malo. Y justo Nicolás, cuando volvió para atrás a buscar a Gina, escuchó esto. Ahora Nicolás cree que ella puede tener algo que ver también. Entonces ya hay tres sospechosos. Pero claro, es que no va a desconfiar de ella porque es la mejor amiga. El tema es que al ella ser la mejor amiga es muy difícil que sospechen de ella. Van a seguir sospechando de Sonia y del Gaudio. ¿Quieren saber si la descubren o no? Véanse la parte 4 de este capítulo y se los cuento en el próximo video. Vamos ahora a la parte 4 y final de este capítulo de La Rosa Guadalupe. Yo les voy a contar de qué trata este capítulo. Y a ustedes si les gusta, lo ven allá en el canal de YouTube de La Rosa Guadalupe con imágenes. Porque yo acá no puedo mostrar por tema de copia. Sabiendo eso, comenzamos en la parte 4. Gina reconoce haber pagado para acabar con Jacqueline. Bastante fuerte el título, bueno. El doctor se junta con la madre de Jacqueline para comentarle que van a operar a la hija gratis. Pero a ella sí se le va a cobrar un poquito de dinero. No para la operación, sino un poquito de dinero porque van a utilizar ciertas cosas para operar a la hija. Así que de igual manera, algo tiene que juntar la madre. Se pone contenta ya que la van a operar gratis. Nicolás va a la casa de Jacqueline con un sobre y tiene mucho dinero para solventar esos gastos. ¿Por qué? Porque entre los profesores, los alumnos y todos ahí como que se unieron para poder juntar el dinero y que ella pueda reconstruir su cara. Pero acá es el siguiente. En medio de esto, que está pasando todo esto, llega un investigador, un detective. Y le dice que hay nueva información. El tema es el siguiente. Que Nicolás reco... Les cuento. A Jacqueline, estos policías, los investigadores, tipo, le preguntaron a ver si más o menos reconocía al hombre. Entonces, ella hizo como un retrato hablado. O sea, ella a la policía le dijo, mira, tiene estas características. Y entonces hacen un retrato hablado, lo dibujan y más o menos da la cara del hombre. Entonces, lo dibujaron a varias personas y ella dice, sí, a este hombre... Ella no lo reconoce al hombre, pero Nicolás sí lo reconoce. Porque Nicolás lo vio a ese hombre cuando estaba hablando con Gina. Así que, bueno, ¿qué pasa? Van atrás de ese hombre y confiesa a todos. Por lo que Gina es detenida. Jacqueline va a ver a Gina, a su mejor amiga, a la cárcel. Y le pregunta, a ver, ¿por qué él hizo eso? Si era la mejor amiga, ¿entienden? Siempre iban a estar en todas. El tema es el siguiente. Ella le contesta lo siguiente. Tú siempre has sido mejor que yo. Me quitaste todo lo que yo quería. Nicolás, beca, belleza, todo. Y me quedé sin nada. Así siempre ha sido, desde que éramos niñas. Esto le está respondiendo tipo Gina a Jacqueline. Así que, bueno, le dice, odio tu belleza. Así que tenía que quitártela de alguna manera. Entonces, ¿qué fue lo que ella hizo? Bueno, les voy a comentar qué hizo ella. Bueno, lo que hizo ella fue lo siguiente. Fue y compró un tarro de ácido. Y le dijo a un hombre que, mira, le dijo, anda al restaurante, siéntate. Y cuando te vaya a atender, tirásele la cara. Y, pero, este chabón le cobró un dinero a esta chabona. Y como no tenía, a cambio, se acostó con ella. Pero, aparte, le tiene que dar el dinero también. Por eso le fue a reclamar al bar. Entonces, ella termina confesando todo. Y, bueno, básicamente, termina muchos años pagando en la cápsula por esto que le hizo. Y Jacqueline termina descubriendo el verdadero rostro de su amiga. Y que era una falsa. Bueno, después de todo esto que ella termina detenida, Gina, obviamente. Bueno, Jacqueline va al doctor, acuerdense que le juntaron el dinero para operarla. Y le operan en la cara y, bueno, le reconstruyen y queda bastante bien. El tema es que la madre le dice, bueno, ahora retoma tu vida y sigue. Pero Nicolás está enamorado de ella. Pero ella cree que no va a andar con ella por la cara. Y ahí Nicolás le dice, a mí no me importa lo que tengas en la cara. La belleza está en el alma, ¿no? En la cara. Y ahí tipo se besan. Y, bueno, y estos dos terminan andando juntos. Finalista a todo esto, bueno, Nicolás y Jacqueline andan junto. Obviamente Gina detenida tras las rejas. Bueno, me imagino que Sonia, ya que Jacqueline no está, recuperó ese puesto de reina en el bar. Y va a poder pagarle a su hijo los medicamentos, ¿no? Obviamente Braulio y Sonia nada que ver. Porque, como ya saben la verdad, obviamente quedan libres de todo cargo. Aunque ellos eran sospechosos. Y, bueno, Sonia cumple su sueño, las becas. Termina siendo una gran diseñadora. Y ahí termina el capítulo. Si lo quieren ver con imágenes, entran al canal de YouTube La Rosa Guadalupe. Porque yo acá no voy a mostrar nada por tema de copyright. Ahora, suscríbanse, compártanme en este video, ativen la campanita y nos vemos en el próximo video.